La verdad, no los quería ver, de eso soy honesto. No, no me quedé con nada, me pude despedir con él. Fue una anemonía, para él una gripa, era metirse en algo muy fuerte, y esta vez no lo logró. Al interior de la funeraria donde se velaban los restos del presentador Fernando del Solar, vimos cómo a través de una conferencia, su esposa Ana Perro, se encargó de revelar las verdaderas razones de su partida. Fernando del Solar perdió la vida este 30 de junio a sus 49 años. Y tras conocerse la noticia, diferentes versiones en torno a su partida comenzaron a circular. Hubo quienes mencionaron que había regresado la enfermedad terminal que él padecía y que finalmente él había perdido la contienda contra esta enfermedad que llevaba más de 10 años padeciendo, mientras que otras personas se aventuraron a afirmar que la causa de la pérdida de la vida de Fer del Solar se debía a la enfermedad de origen mundial. Con gafas oscuras y un semblante realmente afectado pero sereno, vimos cómo Ana Perro apareció frente a las cámaras. Allí la conferencista habló de lo que significó el excondutor para ella, y al recordarlo rompió en llanto. Damos muchísimo y por eso es tan doloroso poder decir adiós. Mencionó que a raíz de la enfermedad que padeció Fer del Solar desde el año 2012, sus pulmones quedaron considerablemente afectados, a pesar incluso de haber ganado la contienda contra esta enfermedad por varios años. Eh, sus pulmones quedaron muy afectados. Ferro también explicó que los pulmones de Fernando del Solar estaban considerablemente comprometidos, debido a la contienda que él sobrellevó por tantos años en contra de su enfermedad, y donde también influyeron los fuertes tratamientos que él recibía. Veinte radiaciones con 59 quimioterapias, luchó y lo logró. También estuvo declarando que la reciente partida física del padre de Fernando del Solar, hace casi ya tres semanas atrás, le bajaron mucho las defensas. Dio mucha tristeza y fue una tristeza muy fuerte para él. Le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron. Y lo que comenzó como una simple gripa, después se estuvo complicando y terminó en una neumonía. Enfermedad que finalmente le quitaría la vida. ¿Una niña? Para él una gripa era convertirse en algo muy fuerte. Y tras resaltar que se queda con su luz, su entereza y su claridad, mencionó que su última voluntad será cumplida. Pues el recordado presentador de Venga a la Alegría, regresará a las cenizas como así él lo quería. Que no lo quemara inmediatamente, y eso era lo que él decía, a veces está cumpliendo. Además, Ferro también confesó que su esposo quería que su cuerpo fuese velado por varios días. También en medio de esta rueda de prensa, estuvo recordando todas las cosas que pudo aprender en manos de Fer del Solar. Y también estuvo destacando que cada uno de ellos había llegado a la vida del otro para sanar sus corazones. ¡Te deseo un lindo día! No te olvides de dejar un like, suscribirte y buscarnos en Facebook.